Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Manzo arriba! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y tenemos la nueva skin de Battle Academia para Kelen, Garen, Gukong y Leona, que la Leona va a venir además con edición prestigiosa. Fijaos aquí en el fondo que podemos ver más personajes aparte de los que vemos aquí y sí que sinceramente no sabría muchos de ellos encajar realmente qué campeón podrían ser. Podría ser quizás una figura por el estilo del peinado. Podrían dejarnos incluso, que me gustaría mucho, pistas de futuros campeones dentro de estos Splashers. Pues bueno, eso tenemos que verlo un poquito más adelante. Lo que sí que parece es que estos forman parte de una clase nueva, una clase que parece ser como la de últimos años, los seniors, los que ya están ahí más experimentados en la academia. Aquí tenemos la Kate, que la podemos ver aquí entera. En principio todas serían de 1350, a no ser que digamos lo contrario. Y bueno, el League que pudimos ver parece que está desmentido. Acertó con la Kaylin, pero el Blitzkram de momento yo no lo veo. Fijaos eso, como el símbolo es el mismo. Y parece como un hacha similar al símbolo de Noxus, ¿vale? Símbolo de la Trifari. Y da ahí ese rollito, ¿vale? Aquí vamos al Garen, que parece que ha venido de la misma clase que el Real, ahí con esos tonos rojos. Cargándose a los muñecos. Y la Leona, que sinceramente a mí me parece la más bonita. También, hombre, que sea la campeona que más juego de todo influye, ¿no? Pero me parece muy, muy, muy chula la skin. Tiene ahí como un pequeño emotito. Seguramente también pues tengamos lo típico, ¿no? De los emotes, los iconos y tal. Y fijaos qué bonita está la prestigiosa. Está súper, súper bonita. Cómo explota la W. Fijaos cómo explota la W. Qué preciosidad queda esta aquí. O sea, me parece súper, súper chula. Estas son las cuatro, bueno, cinco. Mejor dicho, contando la prestigiosa que tenemos. Y fijaos, como siempre, que Battle Academia pues combinan esos efectos 2D que podemos ver en el VFX, en los disparos, con el 3D que está en otro sitio. O sea, fijaos ahí cómo se va mezclando. La de Keeling hay rumores de que podría ser legendaria, pero como digo, ya os tendré que ir confirmando, ¿vale? Por ahora no hay info oficial acerca de eso. Lo dejaré más adelante si eso en el comentario fijaos. El Wukong pues es un poquito, diría, la que menos me convence. Porque el aspecto como tan humanizado de Wukong parece un poquillo raro. Está ahí con la Switch, podemos ver. Pero bueno. Tampoco notas. Wukong y Garen es como que están un tier por debajo de Leona y de Keeling. Al menos, en mi opinión, ¿no? O sea, están un poquito ahí por debajo. Fijaos, el Garen ahí como típico chico popular capitán del equipo de rugby. Y bueno, básicamente, como digo, estas son las skins que tenemos de Battle Academia de este año. Estos dos fijaos que parece que vienen de la clase esta de color rojo, pero después tenían el símbolo en la parte de abajo, igual al de Leona y al de Keeling. Así que, como digo, seguramente sea porque están un poquito más avanzados en el año y tal. Por mi parte, poco más que añadir. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente. Adiósito. Adiós. 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 Gracias.